Y pedirles de buena manera a los comerciantes ambulantes que respeten ciertos parámetros, porque es lógico, vean compañeros, nosotros no nos vamos a oponer a que existan comerciantes ambulantes. Comerciantes ambulantes habrán en todas las partes y en todas las ciudades del mundo. No se podrá eliminar totalmente los vendedores ambulantes, expresó Pareja, pero lo que exigió es el apego a las normas municipales. Pero tienen que respetar y tienen que seguir ciertas normas. Caso contrario, nosotros seguiremos como hasta ahora lo estamos haciendo, luchando para dejar limpias las calles de este grave problema. El coronel Ángel Astudillo explicó la actividad realizada a fin de evitar los enfrentamientos entre policías municipales y comerciantes. Que a nosotros como policía nos preocupa porque eso también causa mucha inseguridad. Lo que hemos hecho es coordinar para que se pueda trabajar en conjunto con la Policía Municipal y la Policía Nacional y darles el respaldo nosotros a ellos para que puedan hacer cumplir las ordenanzas que tienen acá. Otra petición fue dirigida a Móvil del Nor, con el propósito de que el transporte pueda circular por este espacio de comercialización. Hagan respuestas, nos den fechas exactas, porque todos los comerciantes estamos preocupados porque ya necesitamos de que este sector comercial tenga más movilidad. Nosotros, señor alcalde, por medio de usted, como autoridad, le solicitamos que todos, todos los buses interparroquiales pasen por ahí. De las 18 líneas nosotros igual seguimos trabajando, de las cuales ya tenemos identificadas las 15 líneas que ya se encuentran pasando por frente al mercado, de las cuales 5 destinos lo hacen desde la parada del mercado 24 de mayo, como es Agualsaquí, Cuicocha, Puge, Cumbasconda. Con cámaras de Edimafla en Otavalo para TVN Canal Germánico Huamán. Gracias por ver el video.